Estas son las historias de la madrugada. Al menos cinco vehículos fueron asegurados por elementos de tránsito municipal durante el operativo alcolímetro realizado esta madrugada. Durante los primeros minutos de este viernes, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Puebla llegó al bulevar Atlixco y la 23 Poniente para establecer este dispositivo de seguridad. Por un par de horas, los uniformados realizaron la revisión de los automotores que circulaban en el carril que se dirige hacia la avenida Juárez para descubrir conductores alcoholizados. Es así como al menos cinco de estos conductores fueron detectados manejando sus unidades bajo los influjos del alcohol, por lo que tras dar positivo a la prueba de alcoholemia, fueron asegurados y remitidos al juez calificador para que esta autoridad los sancionara con la respectiva multa. En todos los casos, los vehículos fueron asegurados y encerrados en el Corralón, donde a partir de este viernes podrán ser liberados tras el pago de la respectiva multa, que de acuerdo al Código Reglamentario del Municipio de Puebla, será de entre cinco y cien unidades de medida y actualización, que equivale a sanciones que fluctúan entre los 377.95 pesos y los 7.549 pesos, de acuerdo a lo determinado por el propio juez calificador. Varios colatos e incendios de menor magnitud fueron atendidos por elementos del heroico cuerpo de bomberos. Durante la noche, se registró un incendio en un domicilio de la calle Zaragoza, esquina privada Zaragoza de la colonia Joaquín Colombres, donde solo se registraron daños materiales. Asimismo, sofocaron el incendio de un calentador de agua en un domicilio de la calle 127 Oriente del fraccionamiento Héroes de Puebla. Y Protección Civil Estatal, así como Protección Civil de Amozoc, apagaron el incendio de una barranca en calle Doraznos y camino a Santa Cruz, Alpulleca, de Chachapa. En cámara, Omar Contreras, el GK Tremello Sánchez, Noticieros Televisa.